Egan Bernal está sufriendo en esta vuelta a Cataluña, todavía lejos del nivel de corredores como Remco, Evenepoel o Primo Rockling. Y es cierto que desde algunos sectores se empieza a especular el típico ¿Y si Egan nunca vuelve a ser el mismo de antes? O el típico ¿Cuándo vamos a ver a Bernal al máximo nivel? ¿Va a llegar Bernal al próximo Tour de Francia al 100%? Pues bueno, sé que muchos de vosotros os hacéis estas preguntas, pero yo, en vez de especular, lo que he hecho es preguntarle todo esto al mismísimo entrenador de Egan Bernal. Es español y se llama Xavier Arteche, así que con él he estado charlando hace una hora, ahora vais a ver la entrevista, y le he preguntado tema Tour de Francia, tema recuperación, si todavía tiene secuelas, cómo lo ven, si desde INEOS piensan que va a llegar bien al Tour de Francia, todas las preguntas que os podéis hacer sobre Bernal se las vamos a transportar ahora mismo a su entrenador, a Xavier Arteche, así que reventad el botón de me gusta, porque esto me ayuda a poder lograr entrevistas como las que vamos a hacer ahora con el entrenador de Egan Bernal, así que bueno, vamos allá chavales a hablar con el mismísimo entrenador de Egan Bernal, Xavier Arteche. Yo soy Marc Figueras y esto es El Saigo Ciclista. Pues Xavier Arteche, bienvenido de nuevo en el canal, nada, para que lo sepas, la entrevista que hicimos hace cuestión de año y medio o así, es el vídeo que tiene más visitas de todo el canal, más de 200.000 visitas, bueno, atraes a más gente que Bernal, que Pogacar, que nadie más en este canal, impresionante, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, está bien, ¿no? A ver si podemos superar el récord de los 200.000, a ver si vamos a por más. Bueno, en aquella última entrevista que, como dices, batimos el récord de visitas y llegamos, superamos los 200.000, una de las preguntas que te hice fue sobre Egan Bernal, uno de los corredores que llevas, Arteche lleva principalmente a todos los corredores de habla hispana del equipo Ineos. Pues en aquella entrevista, como te decía, te pregunté, era en la época en que Bernal sufría aquellos problemas en la espalda, antes del accidente que sufrió hace un año, sufrió aquellos problemas en la espalda que le hicieron abandonar del Tour de Francia de 2020 y te pregunté, ¿crees que Bernal va a volver al 100% después de esta lesión? Y tú, rotundamente, me contestabas, sí, por supuesto, lo cierto es que pocos meses después, pues la clavaste porque ganó el Giro de Italia demostrando que estaba super fuerte. Ahora mismo, año y medio más tarde, te hago exactamente la misma pregunta, pero en otro contexto. La lesión que sufrió Egan Bernal por culpa de aquel accidente de autobús está recuperando poco a poco, pero la pregunta es la misma. ¿Va a volver al 100% Egan Bernal? ¿Cuál es tu respuesta ahora? Mi respuesta, si te la doy con la cabeza fría, es decir, que no lo sé, porque al final es algo que nadie sabe, ¿no? Que nadie sabe porque, bueno, después de semejante accidente tan brutal, pues el decirte que sí o que no, pues es algo que estaría mintiendo, porque ninguno de los doctores que le han podido operar, aunque haya ido todo muy bien, pues es difícil saber pronosticar el futuro, ¿no? Ahora mismo no estamos al nivel de su 100% y si va a conseguir ese nivel, pues decírtelo, no tengo una bola de cristal para saber cuál va a ser el futuro. Pero si te lo digo con el corazón y un poco con los datos que manejamos, yo soy mi optimista, soy mi optimista de que todo va muy bien, como te decía, las operaciones han sido muy satisfactorias, no arrastra ninguna lesión grave, ninguna dolencia, debido a las secuelas que le han podido dejar ese tipo del accidente y las operaciones posteriores. Ha tenido ahora, o sea, desde su recuperación, todo han sido pasos favorables, pasos adelante, ha tenido un paso atrás ahora mismo, pero más debido a una caída que tuvo en Argentina que nada debido a, como te decía, ¿no?, de su proceso de recuperación. Entonces, sabemos que es difícil, pero sabemos que no es gente normal, que a la vez que son deportistas de alto rendimiento para conseguir ese tipo de hazañas, son seres humanos que le dan vuelta a situaciones completamente inexplicables para la gente normal, ¿no? Entonces, sabiendo un poco todo eso, viendo cómo va todo y, sobre todo, lo más importante, viendo la capacidad de superación que está demostrando él que quiere volver a ser el mismo o más fuerte, yo creo que ahí va a radicar el secreto de todo, ¿no? Su fortaleza mental ahora mismo es la que es el motor que mueve todo, que mueve la recuperación del día a día, la que hace que se sacrifique tanto cuando casi lo más sencillo, después de algo tan brutal, hubiese sido, mira, me planto, lo dejo aquí, he pasado a la historia, he ganado un Tour de Francia, un Giro de Italia, un montón de carreras, pero no, su hambre de victoria, su hambre de ciclismo, su hambre de triunfo sigue intacto, si no más que previo al accidente, y yo creo que ese es el mayor motor que va a hacer que Egan Bernal vuelva a donde le corresponde, ¿no? Yo creo que se merece estar en lo más alto del ciclismo y yo tengo esa esperanza. Dijiste antes de responder, o una de las primeras frases serán, no tengo una bola de cristal, pero lo que también contaste es que sí que manejas datos. Estos datos que estás viendo ahora en los entrenamientos diarios de Egan, en el rendimiento que tiene Egan en carrera, ¿qué te están contando? ¿A qué porcentaje podríamos decir que está de Egan de antes? ¿Está a un 50, más o menos a un 60? ¿Cuánto tiempo puede tardar con la evolución que está pegando mes tras mes a Bernal para volver a un nivel parecido al que estaba antes de esta lesión? Más o menos, sé que esto no podemos poner una fecha exacta, pero sí que más o menos podemos intuir por la evolución. No te voy a dar ningún porcentaje porque siempre has sido enemigo a toda esa gente que habla del 80%, 90%, 60%, 95% y yo digo, madre mía, cómo son tan buenos de saber exactamente a qué porcentaje está el ciclista. Yo no tengo esa capacidad o esa inteligencia, con lo cual no te voy a dar ningún porcentaje. Yo creo que ahora mismo, digamos, que está dos escalones por debajo de su rendimiento. Yo creo que dos o tres. Yo creo que en breve, en un escalón y poco, Egan podría estar, no disputando, pero cerca del grupo de cabeza. Y luego ya ese último escalón va a ser el que... Y creo que eso lo vamos a ver en pocos meses. Si todo va bien, si puede entrenar con normalidad, creo que en el siguiente peldaño ya vamos a ver un Egan que va a mejorar bastante y se va a ver cerca de la gente que está disputando las carreras. Ahora lo ve desde una distancia un poco más lejana, pero está mejor de lo que terminó el año pasado. El año pasado sí que se veía que la evolución era como más lenta. Ahora la evolución parece como más acorde a la normalidad, a una evolución normal. Entonces creo que no está a mucho tiempo de dar un paso más y de verse cerca, de verse competitivo. Y luego ese último escalón va a ser un poco ya el ser competitivo, el estar disputando carreras, las gane o no, pero el estar ahí disputando carreras, disputando podiums. Y bueno, yo creo que nos quedan dos grandes pasos para llegar ahí. Uno sería el construir una buena base, el construir un buen volumen, el construir unos buenos cimientos. Y con eso yo creo que va a dar un paso agigantado para adelante. Y el último va a ser ese toque de calidad. Y bueno, ese es el que va a costar más, pero como te decía, somos optimistas de que lo va a poder conseguir. Has dibujado un poquito la recuperación de Bernal un poco como escalones. En el escalón que nos encontramos ahora es el de la Volta a Cataluña. Es cierto que, como él mismo comentaba, llegó sin poder entrenar lo que quería por culpa de esta lesión en la rodilla. Por lo tanto, quizás tampoco es justo del todo juzgar el nivel de Bernal con lo que estamos viendo en la Volta por este problema que sufrió antes, pero has dicho, el siguiente escalón ya va a ser estar más cerca de los mejores y el tercer escalón al final sería ya estar disputando. El calendario de Bernal es Volta a Cataluña, luego, en principio, va a participar en la Ipsulia y luego va a hacer más carreras antes de llegar el Tour de Francia. Corto plazo, después de Cataluña, vamos a Ipsulia. ¿Podemos ya esperar otro escalón? ¿O todavía es demasiado pronto? ¿Qué pensáis que puede lograr Bernal en la Ipsulia? ¿Cuál es el objetivo interno del equipo tuyo? No, el objetivo interno es seguir estando en la competición, seguir... Para mí, la Volta a Cataluña es un bloque de trabajo, no es una competición y la Ipsulia va a ser otro bloque de trabajo. Al igual que en la Volta a Cataluña, pues evidentemente va a mejorar, luego tendrá una semana de transición en la que prácticamente va a ser una semana de recuperación para asimilar lo que ha hecho la Volta a Cataluña y para llegar fresco a la Ipsulia, pero la Ipsulia va a ser un bloque de trabajo más para seguir construyendo esa base que hablábamos antes. Después tenemos un periodo de unas tres semanas más o menos y si todo va normal, seguramente la próxima competición sea el Tour de Romandía, que tenemos prácticamente un mes de aquí al Tour de Romandía y bueno, ya yo creo que en este mes, si no tenemos ningún contratiempo, un corredor de estas características, pues bueno, pues tienen una mejora notable. No te diría que en el Tour de Romandía ya sea un ciclista competitivo, pero creo que va a haber los toros de una barrera más cercana de lo que está viendo ahora. Entonces, como te decía, semana a semana, en cuatro semanas, pues tampoco hay tantos milagros. Vamos a ser realistas, hay que tener paciencia, hay que trabajar a largo plazo, pero nunca perdiendo la perspectiva que te decía antes, que son ciclistas de otro nivel y que también la mejora de estos chicos pues es diferente. Entonces, un poco abiertos y con la esperanza de poder dar pasos más agigantados de lo que da la gente normal. Es como el año pasado, por ejemplo, en la temporada pasada nadie esperaba que Egan iba a empezar a competir. Ningún doctor pensaría después del accidente o dos o tres meses después del accidente que Egan iba a empezar a competir y empezó. Y el año pasado sí que le costó mucho más. Sí que le costó conseguir ese nivel de base. Y este año, si no hubiésemos tenido ningún contratiempo, ya demostró que estaba a un nivel cercano de estar entre los cinco mejores en Argentina. A una carrera que no es una carrera World Tour como Cataluña. Sabemos que Cataluña y Zulia, Romandía ya es otro nivel, es otro ritmo el que lleva el pelotón World Tour que no se puede comparar a otras carreras. Pero si no hubiese habido ningún contratiempo, yo creo que Egan podía haber estado en ese grupito de unos 15-20 corredores tanto en la Volta a Cataluña como en Zulia que ya era algo que al final del año pasado es un gran triunfo el seguir esa evolución. Entonces, como te digo, hemos tenido este pequeño contratiempo, este pequeño paso atrás pero yo creo que el futuro va a ser esperanzador. Por lo tanto, temas secuelas no hay ninguna. Es decir, estáis trabajando con Bernal, me has dicho con total normalidad, pero no ha quedado afectado ninguna parte del cuerpo que todavía esté pendiente de recuperarse. No sé, tema masa muscular o quizás tiene una pierna más tocada que la otra. Está al 100% en cuanto a recuperación. No digo rendimiento, digo recuperación del accidente no tiene ningún tipo de secuela, tú dirías. Sí, recuperación podríamos decir que está casi recuperado. Como te digo, al final es difícil saber la calidad del músculo en qué estado ha quedado. Quizás sí hemos podido perder algo de masa muscular, pero es algo que ahora mismo tampoco nos preocupa tanto. Yo creo que son cosas que ya irá, según va trabajando encima de la bici y fuera de la bici, irán mejorando y habrá que ajustar aquí y allí, pero te digo que su pedaleo cuando le veis montado en la bici no se ve una persona que venga de... O sea, no se aprecia que es una persona que venga de un accidente tan brutal como tenía. Entonces, por esa parte yo creo que tanto los doctores como fisios como entrenadores estamos muy contentos de cómo va todo. Pero, por ejemplo, el tema calidad muscular, esto es algo que es poco preocupante porque esto se recupera, ¿no? Si me dijiste yo que se ha quedado tocado un hueso o algo, esto es más preocupante, pero el tema calidad muscular es algo cuando el tiempo se va recuperando. Pregunto, ¿eh? Sí, por eso te digo que ahora mismo no es algo que no te podría decir que esté al 100% recuperado, pues que al final podemos tener pequeñas cositas aquí y allá, pero sí, a nivel de un poco de la fatalidad y el accidente sí que es un corredor recuperado, por eso al final, pues bueno, podrán salir cosillas, sí, pero ya se le ve. Si no fuese un corredor recuperado, estamos hablando que Van Bernal está pues haciendo el 30, el 40, el 50 en la Vuelta a Cataluña, pero hay que ver el nivel de la calidad de esos corredores, ciclistas que no han tenido ningún tipo de problema, ciclistas que han entrenado bien y ciclistas que están rindiendo a su alrededor, entonces yo creo que, claro, todo el mundo quiere que gane, todo el mundo quiere verle ahí delante, pero yo te digo que para estar a ese nivel hay que tener un gran nivel, un grandísimo nivel y la gente eso lo tiene que entender y ese nivel no lo das si no eres un ciclista, digamos sano, un ciclista recuperado, o sea que ahora mismo pues lo que toca es poco a poco seguir construyendo su condición. Entonces, ya sabes, tema periodistas, se comentan noticias, yo te las comento a ti porque tú eres una fuente fiable así que tú me dices si voy por el camino correcto o no en tema fuentes. A principio de año, esto no quiero que me lo desmientas ni nada, sino que es un tema que se comentó y de aquí va a salir una pregunta. Se comentó que Ineos estaba buscando un jefe de filas del calibre de Remco de Penepul. Esto no quiero saber si es verdad o no, sino que lo que te quiero decir es dado la posibilidad que estás dando en esta entrevista de la recuperación de Bernal, me imagino que Ineos sigue confiando en que el jefe de filas para grandes vueltas en un futuro de Ineos, el año que viene, dentro de dos, tres años, sigue siendo Bernal. Entonces, desde el equipo, no solamente tú como su entrenador personal, sino desde el equipo hay el convencimiento de que Bernal va a volver, no a recuperarse, sino va a estar al 100% dentro de unos años y va a seguir, sin ser posible, volver a ser el mejor corredor en grandes vueltas de Ineos. Tú esto lo ves factible, entonces. Sí, a ver, yo no te voy a decir cuál va a ser el rumbo que va a coger el equipo en el futuro, pues porque no lo sé. Tema de negociación de ciclistas, de grandes figuras, es algo que ahora mismo no está en mis manos. Y evidentemente, pues corredores muy buenos con lesión o sin lesión, con triunfos y sin triunfos, pues es el ABC del ciclismo. Hay ciclistas que vienen, hay ciclistas que se van. Como el año pasado, se nos marchó un corredor como Richard Carapaz, con tres victorias en la Vuelta a España, con un segundo puesto en el Giro de Italia, gente como Van Barle, que ganó la Paris-Roubaix, y se fueron del equipo. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no confiamos en ellos? Pues no, porque al final es así, la vida del deportista es así, y al final tienen que pensar cuál es el mejor futuro para ellos. Por eso te digo que yo no sé cuál será el futuro que el equipo va a coger, qué fichajes hará, quién se irá, quién vendrá, pero lo que sí te puedo asegurar es que este equipo confía en Egan Bernal desde el primer momento. Y no en Egan Bernal, es un poco, yo lo que he visto en el equipo, es mi noveno año en el equipo y nunca ha dejado de lado a un ciclista que haya estado sobre todo con problemas de salud o lesiones. Es un equipo que siempre ha apoyado al 100% en el intentar recuperar al ciclista, ¿no? Y cuando el equipo ve que el ciclista responde de la misma manera y ve cómo Egan se está sacrificando, cómo está trabajando, cómo está adelantándose a todos los plazos marcados por los doctores el año pasado, cómo ha trabajado durante el invierno, cómo llega a su primera carrera y se retira yendo cuarto en la general por una caída, cómo no va a confiar el equipo en él. Evidentemente el equipo confía en él y va a ayudar a Egan Bernal a que sea el mismo corredor de siempre. Si en el futuro ficha otro gran líder o no, pues no lo sé, no sé lo que va a pasar. Solo te puedo decir que hay plena confianza en que recuperemos al corredor y el corredor lo sabe y ojalá sea un poco el futuro, ¿no? Y si dentro de dos años fichamos a un gran líder me dirás, no, pero no es un tema de confianza, ¿no? Al final, yo creo que Ineos siempre ha tenido grandes líderes y en el pasado pues tenía a Bradley y a Chris Froome, cuando estaba Chris Froome también estaba Geraint Thomas y el propio Van Bernal o corredores como Richie Port, Mikel Landa, gente haciendo podios. Al final es un gran equipo y siempre tendrá grandes líderes, pero eso no quiere decir que confíe o que deje de confiar en Egan, yo creo que el equipo tiene plena confianza de que el ciclista se va a recuperar. Entonces ya la última sobre Bernal, todos estos escalones de la recuperación de Bernal nos llevan sin duda a una carrera que es el Tour de Francia. El otro día estuve leyendo una entrevista con uno de tus compañeros Rod Ellingworth, director de rendimiento de... No, jefe. Compañero no, jefe. Jefe, es jefe. Aquí jerarquía, marcando jerarquía. Pues tu jefe, Rod Ellingworth, que hablaba de que el jefe de filas, ahora es la etiqueta que le van a poner, esto es lo que decía en la entrevista, de Ineos en el Tour parece que va a ser Daniel Felipe Martínez, ahora vamos a hablar de él, pero que Bernal iba a tener un rol importante. Ahora hablaremos de Dani, pero antes, tema Bernal, hemos estado hablando de los escalones de la recuperación, ¿tú qué crees que puede hacer Bernal en un próximo Tour de Francia? Porque va a ir sin presión, esto es totalmente normal, pero hemos hablado de que el siguiente escalón es estar ya más cerca de los favoritos, el siguiente es estar disputando, es decir, esto nos lleva al Tour, ¿qué crees que puede hacer Bernal? No digo que lo vaya a lograr, pero ¿qué crees que puede estar haciendo Bernal en el próximo Tour de Francia? Yo creo que estar en la salida de una grande y sobre todo estar en la salida del Tour ya es otro paso adelante, ¿no? No se puede pedir que aunque pueda estar a un nivel muy bueno en un Tour de Ramamandía, en un Dauphiné o en un Tour de Suiza, pues le pidamos Isofacto que esté disputando una grande, ¿no? Creo que estar en la salida de un Tour ya va a ser importante y sobre todo el asimilar la carga de trabajo en tres semanas seguidas, algo que su cuerpo quizás pueda resentir algo más, pues también va a ser una nueva incógnita, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que lo que te digo, su primera grande ahora mismo es casi como su primera grande cuando la primera que hizo en el 2018, ¿no? Que fue al Tour un poco, pues a ayudar a los compañeros y con un buen nivel, evidentemente, no sé si acabo el 15 en la general o algo así, en el 2018 siendo un simple gregario ayudando a Janine Thomas y a Chris Froome y consiguió un gran puesto, ¿no? Entonces yo creo que su primera grande y si hablamos que, bueno, que quedan 100 días, menos de 100 días para el inicio del Tour, pues bueno, es algo que no tenemos tanto margen, ¿no? Entonces si estamos hablando del Tour del 2023, pues yo creo que tenemos que ser un poco cautos, pero evidentemente una de sus mayores armas es su rendimiento en tres semanas, su capacidad de recuperación, eso siempre lo hemos dicho y en el futuro va a seguir siendo un corredor de grandes tours. Entonces, lo que te digo, tenemos que ser cautos, tenemos que tener paciencia, pero no descartaría yo pues bueno, que este año que pueda estar en la salida del Tour o de la Vuelta a España y poco a poco siga dando esos pasos adelante, ¿no? Pero verle disputar, verle ganar, evidentemente, es un sueño para él y para mí y para todos y para eso trabajamos, pero el paso hasta ahí en estos momentos es bastante grande, el hueco que hay que cerrar, pero bueno, estoy seguro que él trabajará día a día para conseguirlo porque ese es su sueño. Es decir, que tú le ves con un rol parecido al que llevó a cabo en 2018 donde hizo un buen puesto en la general pero esto fue secundario, quedó el último quinto porque es un corredor súper talentoso pero su rol fue el de trabajar en etapas de montaña para Geraint Thomas en aquel Tour de Francia y me acuerdo en etapas como las de Alpe Dwe que hizo una esquiva de China brutal, pues tú más o menos ves que los tiros van a ir por ahí, que va a trabajar para los compañeros y dependiendo del nivel que alcance pues va a hacer más daño, menos daño, vamos a ver que dé para... Yo digo que eso sería lo lógico, eso sería lo lógico, lo que pueda pasar no lo sé y te repito yo creo que eso sería lo lógico y creo que sería algo probable y realista pero al final siempre soñamos y aspiramos a más y bueno y como te digo al final nunca sabes lo que va a pasar nunca sabes la evolución ojalá sea más pero yo creo que si conseguimos ese mínimo sería algo espectacular. Bueno, pues espero que esta primera entrega todavía queda entrevista todavía queda entrevista con Arteche pues espero que esta primera parte de la entrevista centrada sobre Egan Bernal os haya gustado os haya resuelto muchas dudas así que reventad el botón de me gusta suscribíos al canal porque si llegamos y os digo a los 2000 likes en menos de un día pues en breve se va a venir la segunda parte porque Arteche aparte de ser entrenador de Egan Bernal también es el entrenador de Daniel Felipe Martínez también es el entrenador de Carlos Rodríguez así que bueno en la próxima entrega que se va a venir dentro de unos pocos días vamos a seguir hablando un poquito más de Egan Bernal pero también nos vamos a centrar muchísimo en Daniel Felipe Martínez en cómo puede llegar al Tour de Francia Martínez si tiene potencial para ganar el Tour o para subirse al podio todo esto lo vamos a hablar con Arteche en la próxima entrega de esta entrevista así que reventad el botón de me gusta suscribíos al canal y por supuesto nos vemos en los próximos vídeos porque mañana estaré en la etapa reina de la Volta a Cataluña cubriéndola in situ así que bueno ya os digo nos vemos mañana chao ragazzi 55 segundos es countdown he has lost the Tour de Fran by 8 seconds can you believe that que es ver el Tragínez 40 segundos overs